Hola a todos, yo soy Anaís, esto es Bake or Dye y tal y como veis por el título del vídeo hoy os traigo un probando productos de limpieza raros de esos típicos anuncios que te salen en Instagram, TikTok, en redes sociales en general y dices, ¿esto funcionará? ¿no funcionará? ¿estimo? ¿vale la pena? así que he comprado tres cosas, no es un vídeo patrocinado, lo he comprado yo para hacer el experimento y ver si realmente funcionaban y tengo que deciros que he quedado bastante satisfecha porque compré las cosas bastante baratas y han funcionado así que nada, he grabado esta intro y la otro del vídeo otra vez porque yo este vídeo lo grabé antes de irme de vacaciones, antes de verano y pues los precios han cambiado un poco y quería actualizar uno de los enlaces que de hecho uno de los productos ya no estaba y hay uno similar así que os dejaré toda la información en la cajita pero bueno, que no me enrollo mucho más y si queréis ver qué productos de limpieza extraños espero que al final me han ido bastante bien he comprado, ¡acompáñadme! vamos a empezar ya porque hay cosas muy interesantes la primera que os quiero enseñar es esta mopa que la tenía yo vista porque de hecho se la vi a Mimi en un vídeo, bueno era parecida, quizás no era exactamente la misma pero era bastante parecida, le voy a dar la vuelta porque si no aquí no cabe es esta mopa, os iré dejando planos detalle y luego veremos a ver qué tal funciona pero es una mopa de este tipo que tiene como una especie de depósito aquí para que le pongas el agua junto con el limpiador luego tiene esta parte de aquí arriba perdonadme porque la he pasado justo ahora para grabar cómo funcionaba y está sucia pero bueno, es que así os lo enseño como realmente es pero bueno, está muy bien porque además esta mopa es como dos en uno porque esta parte de aquí, la que es la parte de la mopa no sé si veis que tiene por aquí un botoncito esto lo accionas y puedes quitar esta parte y también es una escoba o sea, es flipante o sea, quitas esto que es la parte de la mopa y por aquí tienes esta zona que es como de escoba ¿veis? cerráis, esto sería el depósito tiene estas ruedecitas por aquí con este cepillo y esto al final es como si fuese un robot aspirador pero manual, evidentemente no es robot porque lo estás manejando tú pero al final es el mismo funcionamiento tiene el depósito, el rodillo y pues tú lo vas accionando aparte del modo escoba puedes ponerle la mopa que os digo y fregar el suelo la verdad es que esto me ha gustado bastante sobre todo por el precio que tenía que no era en absoluto caro y funciona bien, que es lo más importante de todo además es plegable os pondré las imágenes para que podáis ver cómo se plega pero muy bien me ha gustado un montón los materiales son buenos no parece que se vaya a romper fácilmente y al poderse plegar pues es mucho más fácil de guardar así que esto lo voy a estar utilizando un montón porque oye, sobre todo para cuando las niñas me tiran algo sin querer o lo que sea pues está muy bien y si os parece vamos a ver ya cómo funciona este producto vale, vamos a probar ahora la mopa para el suelo he puesto en el depósito la mitad de agua y la mitad de limpiador lo voy a cerrar bien sobre todo apretadlo lo ponemos aquí dentro y vamos a probar a ver qué tal esto tiene aquí como una especie de pistolita con la cual tienes que ir disparando y no sé si podéis ver yo creo que lo veis bien dispara en el suelo y luego puedes pasar la mopa bueno, la verdad es que brillante queda el disparador va bastante bien y tira bastante líquido con lo cual se desliza bien y lo podéis dejar bastante limpio no sé si veis la diferencia que brilla un montón esto me ha gustado esto me ha gustado un montón sobre todo lo veo muy práctico para cuando las niñas me la líen y me tiren algo al suelo vamos a hacer otra zona para aquí para que veáis la diferencia mirad qué brillante queda y la parte más estrecha como podéis ver cabe por debajo del sofá no entero pero sí que es cierto que esa parte sí así que se puede limpiar bastante bien cuando terminéis de fregar quitáis la mopa que va con velcro y la podéis meter directamente en la lavadora una cosa que me ha parecido también muy interesante es que venía con dos mopas de recambio o sea, viene la que ya viene puesta que es la que os digo que está sucia y luego vienen estas otras dos así que está muy bien porque lo puedes utilizar en realidad bastante a menudo porque siempre tienes un recambio el siguiente producto que os quería enseñar es una cosa que me ha flipado muchísimo la verdad es que esto para mí es un salvavidas total porque es una especie de, no sé cómo deciros es un palo telescópico que también se estira bastante que tiene como esta pieza de plástico os lo voy a enseñar bien en la cual tú le pones esta gamuza que de hecho aunque no tuviese la gamuza ya me parecería muy práctico pero bueno con la gamuza aún más porque coge el polvo entonces tú le metes esta gamucita por aquí y esto te cabe por debajo de los muebles más estrechos por ejemplo yo tengo el sofá que es muy bajito y no me cabe el robot ni me cabe la escoba no me cabe absolutamente nada o sea tiene como esta distancia del suelo al sofá y pues se acumula un montón de porquería a diario y tengo que estar moviendo el sofá lo cual es un engorro entonces esto yo no lo había visto en mi vida y pensé vale esto hay que probarlo o sea esto si funciona es lo más y funciona o sea ya os adelanto que funciona porque esto me ha emocionado un montón y pues bueno no tiene mucho más ya veis que simplemente pues es la pieza esta con el palo telescópico y la gamuza pero oye que su función la hace y está muy bien además luego la podéis utilizar para otras cosas como por ejemplo limpiar encima de estantería si queréis ponerle un poco de limpiador a la gamuza o lo que sea pues también os sirve así que si os parece vamos a ver qué tal funciona vale para qué sirve esto y por qué me ha parecido un inventazo tan brutal seguramente a más de alguno de vosotros os pase lo mismo que a mí que tenéis muebles que son muy bajos el sofá yo tengo varios muebles y en concreto el sofá donde además pues constantemente están comiendo las niñas picoteando lo que sea y se van muchas migas a la parte de abajo entonces es súper difícil limpiar por aquí abajo y la única opción es pues mover el sofá entonces cuando vi esto me pareció una pasada porque mirad es como esta pieza de plástico que le pones esta funda de gamuza que la puedes sacar para limpiarla y esto es muy finito con lo cual te cabe por debajo de los muebles aparte el palo es telescópico así que es súper largo y podéis hacerlo servir para esto pasáis ahora he estado unos días sin limpiar por debajo para que sea un poco más dramático al hacerlo pero mirad lo veis saca toda la porquería podéis llegar hasta atrás y si se ha quedado algún juguete como en este caso esa pieza de madera que mirad se había quedado un juguete ahí pues podéis sacarlo fácilmente y cuando ya lo has sacado todo recuperas pues por ejemplo este juguete que tenías y el resto de porquería la puedes aspirar fácilmente lo limpias puedes aspirar también los restos que hayan quedado aquí antes de ponerlo en la lavadora y te sirve incluso para muebles más bajos mirad que este va prácticamente al gas y mirad todo lo que sale de debajo juguetes sobre todo piezas de lego de playmobil y polvo y de esta forma pues ya veis limpiáis un día todos los rincones y luego a la lavadora y mirad todas las piezas y juguetes pequeños que he recuperado me topé con este plumero que me flipó un montón no por el plumero en sí que es de lo más normal sino porque el palo telescópico es una fantasía o sea esto es que mirad lo largo que se hace no lo voy a hacer aquí del todo largo porque no me va a caber pero os voy a dejar imágenes porque es una pasada es alucinante o sea esto se hace gigante de hecho os he grabado un clip en el cual estaba limpiando desde el salón el armario del recibidor porque es tan sumamente largo que es flipante además como es tan largo el palo y se va como haciendo más estrecho pues como que se dobla un poquitito sin llegar a doblarse del todo pero sí que es cierto que se balancea y entonces eso facilita que puedas llegar a rincones un poco más complicados esto pues tampoco tiene mucho misterio se le puede cambiar esta parte es desmontable también porque va a rosca la parte de arriba y supongo que a lo mejor se le podrían comprar no lo he mirado pero me imagino que a lo mejor habría la posibilidad de comprar recambios sin comprar el palo porque como se puede desenroscar esto no lo sé seguro ya lo miraré pero bueno que la verdad es que va bien es suavecito lo he aspirado porque a mí es una cosa que me gusta bastante hacer cada vez que paso el plumero lo aspiro y pues cuando ya lleva dos o tres usos lo lavo con agua y jabón y este ha sido bastante resistente le he puesto el aspirador a la máxima potencia y no ha perdido el pelo así que muy bien también esto os voy a dejar ahora con las imágenes utilizándolo porque son una fantasía o sea es que esto directamente me ha hecho mucha gracia bueno y vamos ahora a probar este plumero que como quiero que veáis que realmente no exagero con el tamaño mirad mirad hasta donde llega es enorme ya se pierde de vista mirad entonces para qué nos sirve un plumero tan largo pues mirad yo por ejemplo tengo esta estantería que es muy muy alta llega casi hasta el techo yo estoy aquí abajo y desde aquí puedo acceder a esta estantería y limpiarla ya veis desde donde lo estoy haciendo mirad o sea es larguísimo y además es flexible con lo cual podéis limpiar super bien desde aquí incluso puedo llegar hasta el del recibidor mirad el polvo además no sé si podéis ver se engancha bastante bien con lo cual no sale todo volando por todas partes que también me parece interesante y mirad desde aquí incluso es tan largo que puedo llegar también hasta este mueble y limpiarlo también si lo queréis plegar lo plegáis y se os queda así de pequeñito ¿veis? yo después lo que hago es aspirar también el plumero y así me evito que salga todo el polvo volando y cuando lo tengáis en modo corto por supuesto también os sirve para hacer superficies más cercanas bueno pues espero que os haya gustado el vídeo hacía bastante tiempo que no hacíamos uno de temática de limpieza ya me diréis si los echabais de menos yo no es que sea la super experta en limpieza pero me gusta probar cosas así diferentes robots de limpieza y pues trastos de estos y bueno por lo menos esta vez el dinero no me lo he gastado en vano porque ya veis que la verdad es que funciona todo bien y lo sigo utilizando a diario bueno a diario a lo mejor no pero casi cada día las tres cosas así que por mi parte recomendadísimas y pues bueno sin más que si os ha gustado el vídeo y creéis que haga más de estos pues ya sabéis que podéis darle like que me ayuda un montón lo podéis compartir si creéis que le puede interesar a alguien y no olvidéis suscribiros a mi canal por aquí abajo para no perderos ninguno de los contenidos os recuerdo que me podéis seguir también a través de mi cuenta de instagram que por aquí os la dejo y sin más que acabéis de pasar un feliz martes un besito y hasta la próxima adiós adiós